A mí me llaman el ron, 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 porque me siento muy sabroso Me gusta todo, tomo cerveza, bebo guardiante, ron colombiano, whisky con soda, hasta champán A mí me llaman el ron, 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 porque me siento muy sabroso A mí me llaman ron, 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 ron Porque me siento ron, 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 y es sabroso A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy cabroso Que por mujeres me gustan todas, altas bajitas, flacas gorditas, hasta solteras o divorciadas A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy cabroso A mi me llaman ronconcon, porque me gusta y bebo ron A mi me llaman el ronconcon, porque me siento muy cabroso